Gracias por acompañarnos en este avance informativo a través de las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal del Congreso. Es jueves 27 de abril y le tenemos todos los detalles del trabajo legislativo. Ambas cámaras designan a los 37 miembros que integrarán la comisión permanente. En tanto, en la clausura del periodo en la Cámara de Diputados, el presidente, el diputado Santiago Krill, agradeció los trabajos y resaltó la participación de mujeres preparadas en la mesa directiva. Vamos con los detalles. Al cerrar el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva, el diputado Santiago Krill, reconoció el trabajo de las diputadas y diputados, así como del presidente de Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, y los coordinadores de los grupos parlamentarios, por su disposición a sumar esfuerzos por el bien de la Cámara de Diputados en este periodo legislativo. En la primera sesión ordinaria de este día en el Senado de la República, se dio primera lectura a 26 dictámenes ya publicados en la Gaceta Parlamentaria, y también se dio turno a diversas minutas remitidas por la Cámara de Diputados. Además, se aprobó el acuerdo con la integración de senadoras y senadores que participarán en la comisión permanente. Durante la sesión ordinaria del Senado, se recibió también la comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad del decreto relacionado con el control administrativo de la Guardia Nacional. Tras la reunión previa que sostuvo esta mañana con senadores de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confirmó que cuenta con el respaldo de la bancada de Morena para sacar adelante el nombramiento de un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia. El también coordinador parlamentario, señaló que se votará por un varón, lugar que fue vetado por el Ejecutivo Federal en marzo pasado. También informó que avanzaron en los acuerdos para sacar adelante tanto los dictámenes pendientes en el Senado como la Ley 3 de 3 o la Ley Minera. Informó que las minutas remitidas este miércoles por la Cámara de Diputados se analizarían en comisiones. Poco después de las 15 horas, la mesa directiva puso a discusión al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el cual se designa Ricardo Salgado Perriliad como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia. Sin embargo, se registró una votación de 43 votos a favor y 67 en contra, con lo cual no se reunieron las tres quintas partes de los sufragios necesarios, por lo que se devolvió el acuerdo a la Junta de Coordinación Política. Minutos después, senadores de oposición desplegaron mantas en la tribuna, lo cual derivó en que el senador Alejandro Armenta Mier decretara un receso hasta encontrar las condiciones para continuar con la sesión. Con 444 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de legisladoras y legisladores que integrarán la Comisión Permanente. El Grupo Parlamentario de Morena contará con ocho integrantes, cuatro serán de la Bancada de Acción Nacional, tres del PRI y las fracciones del Partido Verde, del PT y de Movimiento Ciudadano y PRD tendrán un espacio. El Pleno del Senado de la República aprobó designar a los 18 senadores que integrarán la Comisión Permanente para el próximo periodo de receso. Por Morena, participarán siete senadores, por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, dos por cada grupo parlamentario, y por el Partido Verde, PT, Encuentro Social y PRD, uno por cada fracción, y finalmente una representación por el Grupo Plural. El Grupo de Amistad México-Cuba encabezó la presentación del Libro del Silencio, diario de prisión, de Ramón Lavañino Salazar, uno de los cinco cubanos presos en Estados Unidos por espionaje. El diputado Rubén Moreira compartió algunas anécdotas en aquel país, mientras que la diputada Yaitul Polensky habló de la lucha que emprendieron en Cuba para recuperar su libertad. Y en Información Nacional, el secretario de Gobernación se pronuncia en torno a las reformas avaladas en la Cámara de Diputados enviadas por el Ejecutivo Federal. Aquí la información. Este jueves, en conferencia de prensa matutina, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habló de las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados durante el cierre de periodo ordinario de sesiones. Detalló que no había ninguna irregularidad en el trámite legislativo y que espera que en las próximas sesiones el Senado de la República pueda discutir y votar estas minutas. Recuerde que le tenemos todos los detalles de la información en nuestros nuevos horarios a las 8 de la noche por el 45.1, a las 8.30 por el 45.2 y a las 9 de la noche por el 45.3 del canal del Congreso en Señal Abierta. También lo invitamos a que nos visite en nuestras redes sociales. Usted ya las conoce. Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!